Paso 1. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 2. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 3. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 4. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 5. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 6. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 7. La, primera cuerda, tercera cinta. Paso 8. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sol, primera cuerda, segunda cinta. Paso 9. Sol, primera cuerda, tercera cinta. Continué estudiando las canciones completas del método. Informes a los teléfonos 314-323-0568 311-50606-19313-216-6739 Nombre de las notas Do, segunda cuerda, segunda cinta Re, segunda cuerda, tercera cinta Mi, primera cuerda, al aire, sin pisar Fa, primera cuerda, primera cinta Sol, primera cuerda, segunda cinta La, primera cuerda, tercera cinta Curso violín Aprenda fácil Cancioneros Baqueta